Una lágrima en la mano, un suspiro muy cercano, una historia de la vida, una vida que no respira, una luna en esta cara, una sangre de la mano, Aleluya. Quince gritos que surdican, una tierra que baldí, la sonrisa de un recuerdo, la mentira de un tequiel, una niña que pregunta, unos cuerpos que se juntan, Aleluya. Aleluya, mis silencios del olvido, un amor que se ha perdido, tres guirnaldas en el pecho, el adiento de los pechos, el perdón de los pecados, unos pies que están clavados, Aleluya. La razón de la luz, una luz de luna oscura, unos ojos de la voz, una voz que no se oye, una llama que se apaga, una vida que se acaba, Aleluya. Estas son las cosas que me hacen con la vida, este mundo azul, un amor que nos haga con la vida, Aleluya, 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 Aleluya. Una madre que mamá, tengo seca la garganta, el dolor de un tiempo abierto, un mañana siempre y siempre, el sudor de un tren, el dolor de aquella gente, Aleluya. Una llaga que se ciega, una herida que se mantiene, unos labios rengosos, unos brazos caldos, dos palabras de la vera, una ola se la pierda, Aleluya. Un reloj con treinta horas, el cartel de no funciona, una fiebre que el vacío, otra fiebre que el sentido, una lluvia en el agua, un incendio en las montañas, Aleluya. Los pasos sin destino, con cuarenta mil caminos, una corda insolana, un invierno superlante, unas flores sin destino, siempre, nunca, 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 Aleluya. Aleluya. Esa son la hermosa, que me hace conmigar, de este mundo azul, que nos haga conmigar, Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya. Gracias.